¡De Moda! Hola chicas, en este episodio especial de De Moda las vamos a invitar a una alfombra roja donde solo los más bellos son permitidos. ¿Qué te hace tan bello? No sé, dime tú. Mira, yo creo que el hecho de ser mujer ya, ya eso es belleza. Entre nos, ¿quién es la más bella esta noche? Pues yo, mi amor, yo. ¿Existe mejor terapia para la mujer de hoy que salir con las amigas y conquistar la noche? Pues hoy De Moda se une a la fiesta ayudando a tres chicas a lograr ese look estelar y los peinados inspirados en sus celebridades favoritas. Eso es lo que te encuentras más sexy con la mujer, sobre todo la mujer latina. Lo más cómoda que te ves. Fashion trends and celebrity styles, non-stop beauty advice and red carpets galore. De Moda was everywhere this year, taking Latinas to the next level of style and glamour. En este episodio te mostraremos las mejores tendencias del 2013 y cómo lucirlas. And getting those red carpet looks has never been easier, thanks to expert advice and excellent products that keep Latinas looking their best all year round. Hoy hablaremos de todo lo que debes llevar en la maleta para estar a la moda y embellecerte en el camino. ¿Qué secretos te recomiendas a nosotros, Latin divas? Ella me deja traer mis cosas. Por ejemplo, ahora para esta temporada estoy trayendo muchas cosas de K-Mart en mi línea para que Gloria se las ponga. Entonces me divierto muchísimo. Bueno, fíjate que tengo una prega. Mira esto, parece mejor dicho. Me encantó porque apenas me lo puse, dije, wow, esta es Gloria. Te quedó listo. O es Sofía, explícame. Bueno, más o menos. Diseñamos con la colaboración de las diseñadoras para K-Mart, toda la línea pensando en Gloria, pensando en mí, colores que se ven bonitos en todas mujeres. ¿Qué fue para ti volver a los 80s? Esta pasión de 80s, ¿cómo lo disfrutas? Me encanta. Me dejé tu flago de freaks, creo que es una cosa muy buena. Yo estaba muy depresada en los 90s hasta que Grunge salió, porque era muy khakis y un blanco. Y yo pensé, oh, es tan uniforme. ¿Qué de las colores? Sí, ¿dónde se van polka dots meets stripes meets stars? ¿Qué traerías de los 80s a esta trance? Polka dots, stripes y stars, en un outfit. Me encanta los patrines que no deberían ir juntos. Ahora, nos cuéntanos sobre tu negocio, estoy muy emocionada por esto. La compañía Honest. Honest.com, me vino a querer esta marca de la familia y 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 de la familia. Yo lo jugué a la esposa de un soldado de la guerra en Irak. Ahora, descríbeme ese momento de locura para ti que te tienes que levantar, tienes que ir a un evento, te vas a maquillar, ¿cómo lo haces? Pues bueno, depende del evento que sea, pero siempre intento maquillarme resaltando con mis ojos. Gracias a ti. Ay, tan linda, gracias. De momento me despido desde la hermosa ciudad de Nueva York. Yo soy Carlet Kiss. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!